Queremos encontrar los primeros términos de la serie Taylor para f de x es igual a x al centro centrado en x es igual a tres negativos y luego damos los primeros coeficientes, c sub cero a c sub cuatro. La serie de Taylor para cualquier función es igual a la serie infinita, donde tenemos la suma de n igual a cero al infinito de la enésima derivada de f. Evaluado en c, donde la serie se centra en c, dividida por n factorial por la cantidad x menos c elevada a la potencia de n si observamos la expansión de la serie de potencia aquí a la derecha, observe como los dos primeros términos no tienen un denominador porque cuando n es cero, tenemos cero factorial, que es igual a uno, y cuando n es uno, tenemos un factorial, que es igual a uno. Entonces, la serie de Taylor para nuestra función f de x sería la suma de n igual a cero e infinito, de la enésima derivada de f, evaluada en tres negativos, dividido por n factorial multiplicado por la cantidad x menos tres negativos o x más tres elevados a la enésima. Entonces, cuando n es cero, solo tenemos f de tres negativos. Cuando n es uno, tenemos f prima de tres veces la cantidad x más tres elevados a la primera. Y luego, cuando n es dos, tenemos f doble prima de tres negativos dividido por dos veces factoriales la cantidad x más tres elevadas a la segunda. Además, cuando n es tres, tenemos f triple primo de tres negativos dividido por tres factoriales multiplicado por la cantidad x más tres por el tercero. Necesitamos encontrar al menos un término más para encontrar los primeros cinco coeficientes. Entonces, tendremos más la cuarta derivada de f, evaluada en negativo tres dividido por cuatro factorial multiplicado por la cantidad x más tres hasta el cuarto y así sucesivamente. Ahora, para el siguiente paso, encontraremos todos estos valores de función. f de tres negativos, f prima de tres negativos, f doble prima de tres negativos, f triple prima de tres negativos y, finalmente, la cuarta derivada de f evaluada en tres negativos. Entonces, comenzar con f de tres negativos. Entonces, comenzar con f de x es igual a x al cubo. Bien f prima de x sería igual a tres x al cuadrado. f doble prima de x sería igual a seis x. f triple prima de x sería igual a seis. Y la cuarta derivada de f sería igual a cero. Entonces f de tres negativo sería igual a veintisiete negativo. f doble prima de tres negativo sería igual a negativo dieciocho. f triple prima de negativo tres es seis. Y la cuarta derivada, f negativo tres es igual a cero. Ahora realizaré la sustitución. Entonces, nuestra serie es igual a, tenemos f de tres negativos, eso es veintisiete negativo, y luego f prima de tres negativos es igual a veintisiete. Entonces tendríamos más veintisiete veces la cantidad x más tres. Además aquí tenemos f doble prima de tres negativo dividido por dos factorial. Dos factorial es igual a dos, por lo que tendríamos un dieciocho negativo dividido por dos, que es un nueve negativo. Así que escribamos esto como menos nueve veces. La cantidad x más tres al cuadrado. A continuación, tenemos más f triple prima de tres negativo es igual a seis. Tres factorial también es igual a seis, por lo que solo tendremos una vez la cantidad x más tres a la tercera y la cuarta derivada de f evaluada en tres negativos es en realidad cero, así que aquí solo tenemos más cero. multiplicado por la cantidad x más tres hasta el cuarto y así sucesivamente. Por supuesto, este producto aquí es cero. Dejémoslo de esta forma para que podamos encontrar c sub cero a c sub cuatro. c sub cero es negativo veintisiete. c sub uno es positivo veintisiete. c sub dos es negativo nueve. c sub tres es positivo. y c sub cuatro es cero. nuevamente, tenemos veintisiete negativos, veintisiete positivos. negativo nueve, uno y cero. Entonces, debido a que la función original es solo una función polinómica básica, al usar una serie de Taylor para aproximar esta función, observe como la cuarta derivada y más alta siempre sería cero y, por lo tanto, en este caso, la serie Taylor no es una serie infinita. en realidad termina después de este producto aquí. Entonces podemos seguir adelante y simplemente borrar esta parte de la serie. y debido a que cada término en la serie restante sería cero, estos términos de la serie Taylor son exactamente iguales a la función original f de x. Entonces, si multiplicamos esto y lo simplificamos, se simplificaría perfectamente a solo x en cubos. Por supuesto, este es un caso especial porque la función original f de x es una función polinómica básica. Para verificar esto, avancemos y grafiquemos estos términos de la serie Taylor, que se llamaría un polinomio Taylor y compárelo con la función original. La función original está graficada aquí en azul, y nuestro polinomio Taylor está graficado aquí en rojo. Como puede ver gráficamente, son exactamente lo mismo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.